A continuación, la lista de aspirantes no habilitados con motivos del incumplimiento. Rafael Enrique González no cumple con la experiencia específicamente determinada. Con el número 16, Bayron Rubio Beltrán no presenta la tarjeta profesional ni la certificación expedida por el organismo competente que la otorga. Con el número 21, Jorge Hernán Cortés no presenta tarjeta profesional ni certificación expedida por el organismo competente que la otorga. Con el número 28, Yomar Ingrid Herrera no presenta tarjeta profesional ni certificación expedida por el organismo competente que la otorga. Y con el número 34, Pedro Antonio Prada no cumple con la experiencia específica debidamente certificada. No presenta tarjeta profesional ni certificación expedida por el organismo competente que la otorga. Asimismo, presenta inhabilidad especial de la Procuraduría General de la Nación con término permanente para el cargo de director del departamento administrativo. Es decir, que queda una lista de 25. Uno de ellos será el próximo director o directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, mientras que nueve ya salen de la competencia.